Porque ustedes imitan a Alejandro Fernández, les pedimos por favor que agarren lo mejor de lo mejor del artista Eso va a ser un punto para ustedes, nosotros después vamos a deliberar si nos quedamos con alguno o tal vez con ninguno Suerte a todos Yo me llamo Johanna Paricio y yo soy Alejandro Fernández Tú fuiste todo para mí y que yo estaba ciego, te dejé para luego este maldito ego Gracias, siguiente por favor Yo me llamo William Chamorro, yo soy Alejandro Fernández Yo te di mi vida, si te vas, si tú te vas Me quedará el silencio para conversar la sombra de tu cuerpo Gracias, siguiente por favor Yo me llamo Bruno Cuenca y yo soy Alejandro Fernández Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo para amarte Muy bien, gracias a los tres Felicidades también porque hayan hecho una buena audición Pero tenemos que quedarnos con uno Latina nos pagó un curso de jurado visual en Amsterdam Por eso vamos a vernos y vamos a dar el resultado Ok, con esta mirada los tres estamos de acuerdo El siguiente participante que continúa en el programa es Bruno, bienvenido a la siguiente etapa Muchas gracias Bien, bien, bien Bien